¿Tú estás clara mamita? ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? ¿Tú te vas a hacer la loca ahora? No, pero yo no sé lo que van a hacer conmigo. Raimond Music End Miren, hoy tenemos un drama. Yo sé que a ustedes les gustan los dramas. Tenemos un drama basado en la vida real. O sea, un drama basado en la vida real es sobre un intento de violación a una mujer o a los hombres. Intentan violar a una mujer y quiero que vean lo que sucedió aquí porque puede ser una forma de... Ustedes van a ver el drama, no lo puedo contar, pero quiero que lo vean. Porque es interesantísimo, fue una historia real que me contaron y yo lo quise llevar a escena. Pero voy a dejar este comentario y voy a tratar de hacerlo de lo más claro posible porque no quiero que nadie me interprete con relación a esto. ¿Me compraste la cosa? ¿Con quién? ¿Que tú me viste con quién? ¿A mí? ¿Que tú me viste dónde? Ah, pues tú estás loco, eh. Mira, suéltame en banda. ¿Aló? ¿Joaquín? Dime, mi amor. ¿Yo te he dicho aquí que yo no tengo novio? Claro que no, yo soy una niña soltera. Sí, claro. Ay, no, mi amor, tú eres muy lento. Deja tu cosa. Ay, hablamos ahorita, hablamos ahorita. Aló, Santiago, dime, y ahora que tú apareces, ¿dónde que tú estás? Porque tú tienes como un año que no te veo. Dime, ¿dónde que tú te metes? ¿Tú crees que yo soy una cualquiera, estúpida? Aló, pero yo te dije a ti ahorita que tú me viste con quién. Que eso es mentira, mi amor, tú nunca me has visto con nadie. Pero tú te estás volviendo loco, eh. Mira, respétame, que yo soy una mujer con mucho respeto. Tú lo que eres un freco, eh. Eh, mami, la terminamos, que ya yo me cansé. Yo no soy ninguna cualquiera, respéteme. ¿Tú estás loco, eh? Oye, mira, no sé lo que me pasa hoy. Pero esas tipas se pasaron, nos dejaron en alta. Mira, banda de show. Papá, papá, ya han dos veces que no lo hacen, dos veces. Papá, ¿por qué te estás buscando a víctimas hoy? Hay que buscar. Vamos a buscar una víctima porque yo no me aguanto hoy. Ay, 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 mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué bufecito el toly? Mira, 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 mira. Parate, parate, parate a buscar. Venga, amigo. Yo primero, yo primero. ¿Cómo que tú primero paso? ¡Claro! Súbete Pero ustedes tienen uno atrás Vamos a ver si queda en la próxima esquina Me quedo allí mismo mami tranquila Ah ok Carajo Mira Déjame allí en la esquina por favor Mira aquí en la esquina déjame Mira pero tú te pasaste aquí en la esquina que yo me quedo Que me dejes aquí en la esquina Pero usted está loco eh Está clara mamita que lo que vamos a hacer contigo Tú tienes que ser loco No pero yo no sé lo que van a hacer conmigo ¿Cómo que tú no sabes lo que vamos a hacer contigo? Tú muy bien sabes lo que vamos a hacer contigo Porque tú estás montada Tú sabes muy bien lo que vamos a hacer contigo Yo ya sé lo que estoy pensando Tú sabes de verdad que... Ustedes pueden decir una cosa ustedes Sí Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran conmigo Pero yo no quiero problema Y le voy a decir una sola cosa Yo tengo el SIDA Yo tengo el SIDA Te lo hago Sal 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 Vagamunda Bárbara VIVA CONSIDA Que no me engañe Que no me engañe Mi nombre es Marlene M. Reyes, yo tengo 28 años de edad, estoy padeciendo insuficiencia renal crónica, aproximadamente hace un año y tres meses, este video lo hacemos con el fin de pedirles una ayuda a todo aquel que quiera colaborar con mi causa, ya mi familia ha agotado todos los recursos, estamos ya en una situación que nos vemos obligados a pedir ayuda, a buscar en la conciencia de personas solidarias y nada, solo quiero decirles que hoy es por mi, mañana puede ser por cualquiera, tengo dos hijos por los cuales deseo seguir luchando, quiero que me ayuden para yo seguir con mi vida y para poder ver mis hijos en para todo el que quiera cooperar con mi causa, este es mi número de teléfono, 829 780 1131, gracias.